Se acabó nuestro cariño Y apreté fuerte los ojos y apreté fuerte los labios Pa' no verte, pa' no hablarte, pa' no gritarte un adiós Y tranqueando despacito me fui al bar que está en la esquina Para ahogar con cuatro trazos lo que pudo ser tu amor Yo no pude prometerte cambiar la vida que llevo Porque nací calavera y así me abré de morir A mí me tira la farra, el café, la muchachada Y donde haya una milonga yo no puedo estar sin ir Bien sabes como yo he sido, bien sabes como he pensado De mis locas inquietudes, de mi afán por callejear Mala suerte si te pierdo, mala suerte si ando solo El culpable soy de todo, ya que no pude cambiar Porque yo sé que mi vida no es una vida modelo Porque el que tiene un cariño al cariño se ha de dar Y yo soy como el jilguero que aun estando en jaula de oro En su canto llora triste el antojo de volar He tenido mala suerte pero hablando francamente Yo te quedo agradecido, has sido novia y mujer Si la vida de curarme con rigores algún día Ya podés estar segura que de vos me acordaré Yo no pude prometerte cambiar la vida que llevo Porque nací calavera y así me abré de morir A mi me tira la farra, el café, la muchachada Y donde haya una milonga yo no puedo estar sin ir Vos sabes como yo he sido, vos sabes como he pensado De mis locas inquietudes, de mi afán por callejear Mala suerte si te pierdo, mala suerte si ando solo El culpable soy de todo, ya que no puedo cambiar Mala suerte si te pierdo, ya que no puedo cambiar